Hola, bienvenidos a Diversión con Juego de Manos. La próxima canción se llama Los Elefantes. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a llamar otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la cuerda de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Cinco elefantes se balanceaban sobre la cuerda de una araña. Como eran muy pesados, la araña no aguantó. Y el grupo se cayó. ¡Oh, no!